Ni a la NASA se le hubiera ocurrido tanto El futuro es hoy, ¿oíste viejo? God of War y Heraizen ya ni los recuerda Final Fantasy XVI es exclusivo temporal El Hombre Araña 2 no me durará más de un fin de semana Pero Starfield y sus mobs serán eternos Es porque oficialmente no es un empleado No le pago ¿No le pagas? Le doy créditos escolares ¿Seguro que no eres mal pato? Logras dirigir a los tiraninos hacia el caos Pero terminan saliendo tiraninos del caos Y lo peor de todo es que sirven a el Daesh Un momento, esos que tienen no son garras Es la una de la mañana ¿Estás limpiando? De hecho yo es... ¡Zap, zap! A continuación, en la fiesta nocturna Vamos a liberirnos Te voy a ser sincero, Baki No esculpí estos músculos con el objetivo de pelear Trabajé en este cuerpo Para ser capaz de hacer esto Por mi amada Finalmente, después de tantos años Al fin tengo los tres Dolor de espalda, problemas de vista, túnel carpeano No puedes hacer esto Todos tienen derecho a que sus deseos se hagan realidad Todos Este es el deseo de Pepito Es un deseo muy arriesgado Pero si crees que todos los deseos deben ser concedidos Eres un monstruo Los deseos de los niños deben ser los que se concedan por encima de todo Está bien, como desees Muchas gracias Poder jugar a los saltitos de rana con Asia Es lo que siempre quise Fue un placer Y recuerda no usa protección Estos diseños son muy mañosos Gracias por invitarme a la misa ¿Crees que deberíamos traer a las chicas? Para nada La última vez que lleve a la pequeña Sofía fue un desastre Traición Vino y una prostituta Seguro que no está leyendo Juego de Tronos Haznos un favor y haz tu trabajo Eizou Invité a Kuki Sinovua a ayudar en nuestra investigación Espera ¿Qué estaban haciendo antes? Hola Kuki ¿Estás libre después de esto? No ¿Qué tal si vamos al restaurante Uyuu más tarde? Gracias, pero no De hecho Conozco este lugar con una vista realmente increíble ¿Podrías callarte durante unos minutos? Solo me distraigo cuando estás cerca Entonces ¿Crees que te estoy distrayendo? ¡Toma! ¡No te doy otra más! ¿Por qué? Xbox tiene los mejores servicios Ah, pero cuando se trata de sus exclusivos Nintendo tiene la mejor esencia Ah, pero cuando se trata de sus gráficos Free Extension tiene exclusivos Ah, pero cuando se trata de sus servicios y su precio El PC Gaming es la plataforma definitiva Ah, pero el PC de la compra inicial es muy caro Y ahí Es donde entro yo Yo volviendo a casa con mis tacos pero sin mi beso Buah, ir al baile con un rarito como tú Ni tu mamá te aceptaría Ella me dijo que ni mi mamá me aceptaría Cariño, con gusto iré al baile contigo si te hace sentir mejor Así que le dije a ese perdedor que ni su mamá lo aceptaría Seguro ahora está sentado en su habitación llorando He oído que te gusta mucho Sogun Raiden así que Estoy ocupada ahora Escucha primero De hecho soy amigo de ella Así que tengo fotos de sus viejos tiempos ¿Quieres verlas? ¿Qué? ¿Quién demonios es él? ¿Cuál es la relación entre ustedes dos? Paga con alcohol por favor Vale, voy a comprar todo el que quieras Mi Pinocho no puede fumar ni beber Aunque mi anterior versión si pueda La historia no debe ser cruel o triste A pesar que la versión original si lo sea Mi Pinocho no busca ver el mal de la desobediencia Sino la virtud de ella La rebeldía como la liberación de los oprimidos La vida es especial y la muerte es lo que le da ese sentido de apreciarla El mío tiene tanga Del padre sin siquiera ponerlo Mi novia ninfómarad confesándome que le gusta que la traten mal Y yo ofreciéndole un trabajo Trabajo de 8 horas por 150 pesos Hacerle doblar turnos y darle una pizza a cambio Yo cuando voy a buscar empleo y si me lo dan San Valentín el año pasado ¿De qué estás decepcionado? Asqueroso Maldito hermano mayor No hay manera de que puedas conseguir chocolate Mi hermanita pequeña me odia Pero un día Me da asco Escuchen bien Ustedes dos en realidad No son hermanos de sangre Así que no están emparentados San Valentín este año Bienvenido a casa hermano Este año no conseguiste uno ¿Verdad? No puedo evitarlo así que te lo daré Y eso Hermano ¿Por qué tienes chocolates? Ese olor no es de nuestra mamá ¿De quién lo obtuviste? Voy a cambiarlo por el mío Mi hermana comenzó a gustarme Pero le tengo miedo Esta niña está loca ¡Está loca! El doctor zombie Viendo como un kilo de fruta y verdura Masacran a su robot gigante de 85 toneladas Venga, what the fuck Gracias por tu ayuda contra los tiranos aztecas De nada hermano Como te lo puedo agradecer ¿No tendrás amigas lindas para presentarme? Ustedes tres creen que son mucho mejores que yo Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like Y muchos comentarios allá abajo Cuando haces una fiesta en tu casa Y alguien tapó el baño Adivina león Lo he descubierto ¿Es eso así? La letra S significa tonto Porque eso es lo que eres Un gran tonto El nombre de tu dragón Se da las primeras tres letras de tu nombre Y las tres últimas letras de tu apellido Escríbeme abajo en la caja de comentarios ¿Quieres jugar contra mí? Sí, pero te advierto que no soy muy bueno Está bien Te daré algo de ventaja Eres un mentiroso hijo de tu respetable madre Te voy a romper bien el orto Una fábrica de consoladores denuncia a sus trabajadoras Por la pérdida continua de su producto Me llamo Gohan y vine a cambiarme el nombre ¿Cuál es el motivo? Ya crecí Gohan me parece un nombre infantil ¿Cuál será su nuevo nombre? Ahora quiero usar el nombre de Gran Sayaman ¿Eres idiota o te parió un teletubi? Todas las decisiones que tomaste en tu vida Te han llevado a ver este meme Oye, no golpees a la gente con la pelota ¿Por qué estás tan enojado de repente? Yo protegeré a Majo John, la pelota me golpeó 15 años después Oh Dios, ahí estás Majo-chan Hace mucho que no te veo Soy Shoyuki, del Kinder Resultaste ser toda una belleza Majo-chan Así ha pasado un tiempo ¿Ella tiene pechos? Una hora después Hey mujeres lindas Quieren pasar el rato con mi amigo y yo No gracias Ella va a pasar todo el día conmigo Y usted está haciendo un verdadero dolor en el culo Así que piérdete Un dolor en el culo Yo protegeré a Majo-chan Yuki-chan está siendo un poco ruidosa Ella realmente no ha cambiado en lo absoluto ¡Esta perra está loca! Cuéntame allá abajo ¿Qué es lo más raro que has visto de tu familia? ¿Cómo eran los dibujos de dragones en los años 1500? ¿Y cómo son los dibujos de los dragones hoy en día? Veneto Oni-chan ¿Tienes hambre? Cociné arroz empapado con dos huevos y tocino Espera, estoy llegando Clay, no corras sin mirar a tu alrededor Hijo las bolsas pesan mucho Llévalas una por una al carro Tranquila mamá Aunque mis dedos ardan Esta es la manera más eficiente Los vagos trabajan doble por vagos Aportaciones al fando de Mortal Kombat Por un lado tenemos a El Bull Literalmente el creador de Mortal Kombat Y por otro tenemos a un paradeador animal Mira papá Encontré a este perro afuera ¿Nos lo podemos quedar? Ya te he dicho que no quiero animales en la casa Por favor papá Bueno, está bien pero te tienes que hacer cargo Y que no se suba a los muebles o los saco de aquí a patadas Dos días después Pirulo, ¿qué haces ahí? Bájate Déjalo tranquilo ¿No ves que estamos aquí a gusto viendo el partido? Ahora haz el favor y tráeme otra cerveza Y una croquete para el príncipe Claro, seguro Lo trata mejor que a mí Casi no tenemos impulsos románticos o de instinto reproductivo De hecho, conozco a varias elfas las cuales no aplica esa regla ¡Ay qué rico! Oh, esa viajera es realmente asombrosa Dicen que ha salvado varias ciudades Debe ser muy fuerte Yo también quiero una mascota flotante ¿No crees que es más asombrosa que Lady Furina? Viajera, espero que no te condumas Yo soy una diosa, una asombrosa, que te quede claro Creo que deberías decirle algo bonito ¿Parece algo alterada? No creo Creo que Furina es la mejor entre los siete arcontes Así es Es bueno saber que entiendas algo básico Pero qué gran halago me hizo Ten, aquí tienes una ofrenda Qué gran actitud viajera Acabo convirtiéndose en la más opta de la viajera Hola hermano, ¿y eso? Es mi perrita Se llama princesa ¿A que es mona? Se ve muy feroz No, es semancita ¿Y eso que tiene en la boca? Dragon Ball es el mejor anime Pues marcó a toda una generación Sí, pero Boku no pico también hizo lo mismo Qué pendejadas están diciendo He estado solo por mí y nueve días desde el fin del mundo Espero que mi suerte mejore Ah, con que así es como quieres salir ¿Qué te pasa? ¿Te cabrea que sea un poco tosca contigo? ¿Estúpida máquina expendedor? Si estabas con vida me lo hubieras dicho antes ¿Acaso fueron mis gritos lo que te llamaron? Después de tres años solas No pensé que quedara alguien más vivo en este planeta Tranquilo, no hueles mal Supongo que andaste en bici solo todo este tiempo Por eso te topaste conmigo Qué suerte tuviste Estar solo apesta Honestamente me alegra que estés aquí Mírame Estoy en la flor de mi juventud con 21 Pero todos los chicos murieron Yo ya estaba a punto de hacerlo con un perro En fin Primero iré a refrescarme Una chica tiene que prepararse para su primera vez Y no espíes Al fin dejaré de ser virgen Solo prepararme para eso me pone caliente Muy bien Ya estoy lista Traje el colchón más caro que encontré Esta cosa costaba casi 14 mil dólares ¿Imaginaste que alguien lo haría en medio de la calle? Probablemente no ¿Cómo es un sujeto de 20 años en Hispanoamérica? ¿Y cómo es un niño de 10 años en Estados Unidos? Y no nos olvidemos de las moras de 16 años en México Una noche cualquiera ¿Pero esto qué es? Corre Hay una cabeza voladora Tenemos mayor impacto en la franquicia como villanos Sí Y yo tengo un tema de Imagine Dragons X Y yo tengo que necesito